Hola, yo soy Mayurichin y soy parte del EMDU, Luz en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia con la guía de los ángeles o de los maestros ascendidos. Y también como parte de nuestras tareas de vida los quiero invitar al tercer evento de la Escuela del EMDU, en donde para los que hayan asistido realizamos canalizaciones en vivo y esta vez también habrá sanación de unificación para todos los que quieran asistir. Si están interesados en una canalización, lleven preparada su pregunta que va a ser allá enfocados a ayudarles a dar un paso adelante en su camino de conciencia y además les quiero comentar que no seré la única que estará canalizando en ese momento, sino que también estará otra compañera, así que estará muy interesante. Los esperamos en el Centro Naturista Pandora a partir de las seis y media, la dirección es José María Velasco 63 Bis, Colonia San José Insurgentes. Si quieren mayor información pueden visitar nuestra nueva página de Facebook, que la dirección es Escuela LEMDU. En la parte de eventos, ahí pueden encontrar mayor información y les agradeceremos que nos confirmen su asistencia, ya que el copo es limitado. Así que ahora sí vamos a comenzar con el mensaje de esta semana, que será del Arcángel Miguel. Nos viene a decir que dejemos los miedos a un lado. Dice, de nada sirve que se detengan, que se paralicen por algo que no existe. No tienen por qué temer a liberarse de sí mismos. Ya muchos se han detenido y han vivido paralizados por el qué pasará si hago esto o hago el otro. Ustedes mismos se han puesto tantos juicios y tantas trabas que ya no saben cómo quitarse de ahí. Atrévanse a dar un paso adelante, pero sobre todo a salirse de esas inercias, a salir de esa visualización de ustedes mismos de estar atrapados. No tienen por qué entregar su poder a alguien o algo, a una situación que parece que no sea resuelto o a una persona que pareciera que no los deja avanzar. El poder siempre está en ustedes. Es su decisión si la van a entregar a alguien. Pero si la van a entregar, qué mejor que sea algo que les ayude a dar un paso adelante y a liberarse, ¿no creen? Comiencen a ser de manera impecable. Libérense de sus ataduras y comiencen a hacer las cosas que vinieron a hacer aquí. Ustedes no son marionetas, son divinidad, pero se han quedado dormidos y han validado que el mundo los mueve a su antojo. Las situaciones en el mundo son las que hasta ahora han hecho e indicado hacia dónde se pueden mover. Comiencen a tomar su poder y comiencen a manifestar la mejor realidad para cada uno. La fuerza está en cada uno. Yo soy la voluntad, yo soy la fuerza y estoy con ustedes. No tienen por qué temer. No tienen por qué temer que las cosas no sean como ustedes quieren o que se van a quedar solos. ¿No creen que es una locura creerse solos cuando habemos tantos acompañándolos? El momento es ahora, así que comiencen a liberarse a ustedes mismos y comiencen a validar que las cosas pueden ser de manera diferente, siempre y cuando acepten para ustedes mismos el derecho a ser felices. Parece una locura, pero ¿cuántos de ustedes se han negado la felicidad? ¿Se han negado hasta la salud? No importa lo que sucedió en el pasado, si se perdonan ustedes mismos, las cosas pueden tomar nuevos brillos, pueden tomar un nuevo camino. Atrévete a soltar esas culpas y a aceptar que eres inocente. Cada quien se forma su propia cárcel. ¿La tuya qué dicta? ¿Un juicio? ¿Una enfermedad? ¿Qué es lo que te está deteniendo ahora? Comienza a preguntarte a ti mismo qué es lo que te detiene, ¿Por qué no has dado ese paso que ya tanto se te ha indicado de una u otra forma? Comienza a dar pasos adelante porque nada podría ser peor que quedarse donde estás ahora. Comienza a ser para ti mismo y comienza a ser para tu liberación. No es egoísta mientras hagas con un propósito amoroso y vayas hacia un bien común, hacia un bien que tocará a todos. Eres capaz porque eres inocente y eres divino, pero comienza a validarlo para ti mismo, que desde ahí parte todo. Yo soy Arcángel Miguel y siempre estoy con ustedes. Sientan mi fuerza con ustedes, pero también vayan felices, no tienen por qué tomarse todo a pecho ni tener miedo por las cosas que se pueden encontrar en su camino. Disfruten la vida, disfruten su camino, siempre vayan con una sonrisa. Este fue el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que les haya servido y que les ayude a dar un paso adelante y sobre todo que les haya hecho un click, que les haya caído un 20 como muchos dicen. El momento es ahora, así que a dar un paso adelante. Nos esperamos este 1 de abril. Ah, y también les recuerdo que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón donde pueden pedir canalizaciones gratuitas y abiertas, solamente sigan las instrucciones y las vamos atendiendo poco a poco. Si están interesados en una canalización privada y con costo, tenemos la página de sanación de unificación rayo de luna y pueden pedir informes inbox para una canalización personalizada vía online, ya sea vía Skype o Messenger de Facebook. Las canalizaciones las hago yo, así que estamos en contacto. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo la próxima semana y el 1 de abril también nos esperamos. Nos estamos viendo. Bye. Bye. Gracias.